Los efectos positivos que tiene dejar la píldora anticonceptiva se pueden reducir en una palabra o simplemente no tomarla nunca. Se pueden reducir en una palabra o más bien dicho en un órgano y es el hígado. El hígado es el más comprometido y el que lo jode todo. Se joden las hormonas, se jode el hígado, se jode todo. El problema principal que da la píldora afectando al hígado es a través del mecanismo que se llama colestasis. ¿Vale? Colestasis, que es la reducción del flujo de bilis del hígado. Quizás algunos habréis incluso escuchado sobre la colestasis durante el embarazo, que es cuando en las últimas semanas, cuando la mujer está embarazada, el exceso de hormonas pone un montón de estrés en el hígado. Y con esto vemos lo sensible que es el cuerpo, incluso en ligeras fluctuaciones hormonales naturales sin necesidad de tomar nada. Pero aquí entramos nosotros a enchufar píldoras para forzar aún más los cuerpos. Y es que las anticonceptivas inducen a esta colestasis por todo el cóctel antinatural de hormonas al que estamos sometiendo al hígado. El cuerpo de la mujer lo viviría como mucho la última, los últimos dos parries de semana del embarazo. Pero una mujer que está tomando la pilla constantemente, pues lo está sufriendo de forma constante. No es cosa de broma, porque si no hay flujo de bilis, significa que el hígado no está desintoxicándose de forma natural. Una receta para el daño hepático, que por cierto ocurre de forma muy rápida cuando se descuida un hígado. Los chinos lo saben bien. Porque no es que el hígado tenga problemas procesando el estrógeno, sino que hay algún tipo de señalización con los neurotransmisores que falla, que se roña. Es decir, que cuando la mujer toma la pastilla, el estrógeno manda señales a ese neurotransmisor para decirle al hígado que detenga, que pare por completo el flujo de bilis, del cual eso no sucedería. A ver, hay otros mecanismos también que hacen que la piel dorada dañe el hígado, pero este es el más común y principal. Lo digo sabiendo que hay docenas de estudios que ponen de manifiesto la relación directa que hay entre cáncer, enfermedades modernas y la pastilla en anticonceptivos. La verdad es que he encontrado un montón de estudios al respecto. Se ven varios casos en los estudios donde la paciente o las pacientes van al médico, le recetan las anticonceptivas como si fueran su bus y vuelven semanas más tarde con los ojos amarillos, que como sabemos, unos ojos amarillos indican complicaciones hepáticas del hígado. En algunos casos, las pacientes simplemente vuelven directamente con cáncer y lo único que han hecho ha sido dar la pastilla anticonceptiva.